¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Yo sé que estoy súper bien porque me creé un canal. ¡Bien! Me creé un canal. ¡Por fin! Y bueno, que les quería decir de que el canal se llama El Mundo de los Títeres. Y yo les quería decir de que si por favor se pueden suscribir y que le den like, por favor. Y así también vamos a subir muchos videos. Yo voy a subir muchos videos con mi familia y amigos títeres. Así que nos vemos muy pronto. ¡Chau!